La violencia intrafamiliar se ha convertido en un flagelo muy presente en nuestra sociedad. Hombres y mujeres viven esta situación que tiene alertada a las autoridades, puesto que cada día se evidencian nuevos casos de maltrato físico y psicológico entre las parejas. La violencia de tipo físico es una violencia que es fácil de medir, de cuantificar, es muy visible. Al igual que, por ejemplo, los casos de violencia sexual, pueden ser estudiados, el grado de daño que se ha causado, pero hoy quiero enfocarme en algo bien particular, es qué sucede cuando la violencia es de tipo psicológico. Desde España, un psiquiatra llamado Iñaki Peñuel se ha dedicado a estudiar por qué hay hombres y mujeres que son violentados psicológicamente de una manera tal que terminan destrozados. A este tipo de personajes los ha llamado psicópatas integrados. Cuando existe este tipo de maltrato psicológico, se atraviesan por etapas de enamoramiento, convivencia y resistencia, pues los agresores son muchas veces considerados psicópatas que reflejan una imagen falsa de capaz de engañar a los demás y a ellos mismos, la que una vez es aceptada por la pareja, puede causar daños lamentables. Causando qué? Depresión, estrés post-trauma, dificultades en la autoestima y como estos personajes se cuidan muchísimo de la imagen que están proyectando ante la comunidad, muchas veces cuando la mujer o el hombre va a buscar ayuda, nadie les cree. La pregunta es por qué hombres y mujeres permanecen en unas relaciones completamente dañinas. Una pregunta que invita a las personas a descubrir qué es lo que verdaderamente los hace felices y sobre todo a despertar el valor propio, el que debemos tener para que así nos puedan querer los demás. Telenoticias para estar bien informado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!